Pokémon, Karaokemon Nadie sabe que será, debes escalar y también bajar Y los problemas resolver, siguiendo así, juntos tú y yo No hay nada que te pueda derrotar Mira a mí, regalemos un poquito de la luz y feliz es vivir Vamos a vivir, a disfrutar, con amigos siempre es mejor Vamos a buscar y a celebrar, y cada vez que estemos juntos Vamos a cantar, muchas aventuras por vivir Con los amigos siempre es mejor Recompañer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!